...sabes que... ...sabes que... ...sabes que triunfa que debes... ...nada llenir... ...namos tu te... ...sabes que... ¡Gracias! 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 Assiciendo el día siguiente. Si estoy de gitu en un lugar de buena historia. ¿Cómo dice la tencion? Guadarramos primero. Porque voy para Creator la mano, No genial,aba decía ma y te quedó puisque me duele. ¿ Presidentas? ¿Ero, noto ella? Forreviviendo, podrás ir a 벽. Sí, pero buscando mi desse. ¡Data, no! ¡Data, rara, no! Yo estoy seguro que llegaron a la hora. No, no. No, no no hay nada. No no perdieron. ¡Data, toda la muerte! ¡Data, conmigo, se lesione sugeriendo! ¡Data, atención! ¡Data, atención! Unos días días, por mi leyes. ¡Sundar! 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 ¿Qué es eso? ¡Sundar! ¡Sundar! ¡Es un poco de agua. ¡Sundar! ¡Es un poco de agua. Si no, nosotros no. ¡Es un poco más que hemos programa. ¡No! ¡Sundar! ¡Fuera! ¡Azem con arriba! ¡Ya! La 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 la. No, no No, no No, ya no No, no No, ya no No, ya no Ya la Ya la Ya la Chedi Cheta ¿Papapaapa? Estas unas preguntas que están en las preguntas Sí. No, ya esta Ya esta Ya esta India No, si tú No o No, no Doña Si te observa No, no He dejo Yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me dices? ¿The endo? ¿Debería poner esta enreza? ¿En tu alba? ¿Debería? ¿Debería decirle? No, ahora lo hicimos. ¿Jual te encuentro en él? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Eunos dos, muy pequeños! ¿De dónde varen? Lo de las que viene. ¿Dónde está? Un poco de huele. ¿Una huele? Mi huérulta en la ch überzeugación, y tenemos que ir a la calle. ¿Qué te vale? ¿Lo puedo decir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Cómo hablaremos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿ando a suerte? No me acuerdo. ¿Le importa? ¿Kamala, vas a ir aovar? ¿Vas a ir aovar? ¿Por qué meView? Cuando esté ro cerca, se me ha perdido un galo. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Lo hablo en las cosas. Es la casa no teAKE. Si teímelo, no te déjete. Y te déjete a preguntarnos. No te déjete a preguntarnos de mis hijos. ¿Cómo tú? El malo. Este es el malo. ¿Lu? Si es que tienes que cuidar. El malo. El malo. ¿Quales? Comula. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es whereas, el damals, el delicito? Puede que lleguemos a los casos y lleguemos a la información. Lamentablemente, debemos ir a la... ¿Cuál es la carga? Oye? ¿Quién está? ¿Quién está el duque? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos vuelvemos a la idea. ¿Quién está el duque? ¿Qué es lo que está el duque? ¿Quién está el duque? ¡Pshhshh? ¡Pshhshh! ¡Papema! ¡Papema! Hola. Lego, por qué hablo, se los...? Gelعم. Guita, ¿em peleyando te voy? ¡Nara puesto! ¡Estoy enrojar! Ojенить мне, ¿verdad? You sped bien. ¡No, cuidao! ¡Seiejí! ¡ tipu primo! Amma, ¿qué es lo que hiciste? Digo tu s王. ¿ �返킨 quien estás antes de irte? Hola. No te hin Gary. Estaba funny ni un vibes distintas. El se más se llamaba. ¿Varán trampa? Me prendió a doctor. Conco te digo. Cuando me ligaba señor, ¿entiendes que hay doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡No me pierdas nada, Raja! ¿Cómo te llamas? ¡Vamos! 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 ¡Mamma! ¿Qué es lo que te llamas? ¡No te llamas! ¡Mamma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estás aquí? Cuando te elé deportes. ¿Por qué estás aquí? Por favor. Cuando te ibas a la doctora, ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo le daba? Cuarto. Así. No. No. No, no. ¡Ale más! ¡Ale más! Amma, Amma. Gopi. ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Amma, ¿qué pasa con nosotros? ¿Apaldía? 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 ¿Qué? ¿Apaldía? 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 ¿Qué pasa con nosotros? ¿O? ¿Qué pasa con nosotros? ¿En eso? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Puedo oír? Tu me asesco. Gracias por venir. Todavía no me sabe. Mi hija es lo que no me sea. Me toda mi hija es libre. No sé, mi hija. Quizás no me say eso, pero mi hija. ¡Queita! Usted con un video muy bonito, y nos vemos muy bonito. ¡Gobbi! ¡Nos dos péspedos, voy a ir a salir con la casa! ¡Ah, bueno! ¡Gita! la gente se hace que está en un lugar, ¿verdad? ¿Vale? ¡Pobre! ¿Dónde está? ¡Pobre! ¡Va Gita! ¿Viene, Patamá? ¿Viene, Patamá? ¿Viene, Patamá? ¿Viene, Patamá? ¡Viene, Patamá! ¡Viene, Patamá! ¿Viene, ¿Viene, Patamá, Patamá? ¡Vámon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habba! 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 ¿Qué leyes unido? ¡Habba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! 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 ¿Qué ves acá Waterman? ¡Ay, ay! Ven a visit let's doctor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dita! ¡Apá! ¡Dita! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amma, amma! Amma, amma! Amma, amma! Amma, amma! 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 Amma, amma! Amma! Amma, 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 amma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!